También, como vemos la realidad de esa cruenta lucha de clase, queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad con los miembros fallecidos, asesinados de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana y otras fuerzas de seguridad del Estado, que sufrieron ataques directos. Uno dice como respuesta a su decisión de no someterse al imperialismo y a la burguesía fascista nacional. Este grito de libertad por parte de nuestra Fuerza Amada Nacional Bolivariana recibió una respuesta de ataque, de agresión, de asesinato. Nos solidarizamos con los familiares, con toda la institución de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana y desde el Partido Comunista de Venezuela llamamos a la mayor unidad y vigilancia.